Alicia Santa María, presidente del Club de Ciclismo de Iguanas, entregó un balance de las actividades que cumplieron durante el año 2021. Muy satisfactorio. Logramos en el año pasado entregar una bicicleta a un señor de escasos recursos, a Jefferson y a su hija le dimos una table. También entregamos otra bicicleta a una compañera que salía con nosotros en una bicicleta no apta para los recorridos que nosotros hacíamos. Se logró también entregarle a ella una bicicleta. Para el día del 31 le llevamos a los niños dulces a la vereda en el dique. Fue un día maravilloso, los niños estuvieron bastante contentos, se les llevaron galletas ante todo. Y para el día de diciembre, antes de navidad, les llevamos regalos a los niños de dos veredas en el dique, lo que fue a Puerto Tomás y a la vereda del dique en sí. Se destaca la labor cívica que cumple este club de ciclismo en los sitios que visita en sus recorridos. Para nosotros ha sido un año muy bueno, excelente, porque se lograron hacer bastantes obras sociales. Aunque el grupo es solamente de ciclismo, tratamos de hacer también obras sociales, porque esto nos dignifica ante la comunidad. Entonces, satisfactorio, satisfactorio es lo que puedo decir. También la Presidente Santa María resalta la vinculación a este club de gente de todas las edades. Rodamos suave, con un límite de velocidad que todos tenemos, podemos hacerlo, y los niños mucho más. Los padres muchas veces los acompañan, los empujan, nos ayudamos entre todos. Este es un grupo muy ameno, muy divertido, tiene mucho compañerismo, demasiada actitud, cariño, alegría. Se explicó igualmente que se requiere para pertenecer al Club de Ciclismo Las Iguanas. Tener una bicicleta con respectivos cambios para que pueda rodar mucho mejor y tener mucha actitud. Aquí en el grupo existen niños desde la edad de 7 años en adelante, tenemos niños y que ruedan con nosotros, porque se caracteriza a iguanas por ser un grupo que nosotros no corremos. Nuestro lema es, salimos a hacer ejercicio, más no a competir. Y cerramos esta nota periodística con el grito de combate del Club Las Iguanas. ¡Iguanas!